Para los amantes de las bebidas que nos dan energía, que nos ayudan a sacar el frío corporal, les vamos a preparar una rica y espectacular caspiroleta. Hola familia, saluditos, bendiciones para todos y nos vamos al vídeo. Iniciamos la preparación con 4 tazas o 1 litro de leche de leche de vaca. Si usted no tiene el recipiente, para medir las 4 tazas de leche puede utilizar el vaso de la licuadora, ya que por lo general trae esta medida. También le voy a raspar un poquito de nuez moscada, como buenos colombianos siempre vemos tener nuez moscada en nuestros hogares. 3 astillas de canela, ojalá estén enteras para poderlas retirar fácilmente al finalizar la preparación. También voy a agregar galletas de leche, cada paquete de estos trae 4 unidades. Lo ideal será utilizar un paquete por cada taza de leche, pero como también voy a utilizar gelatina de pata, voy a utilizar solamente 2 paquetes. Complemento con 2 gelatinas de pata, esta gelatina de pata es hecha con pata de res. Si utilizaríamos solo galletas sería un paquete por cada taza, serían 4 paquetes de galletas, pero si voy a utilizar solo gelatina, sería una gelatina por cada taza, serían 4 gelatinas de pata. Fácil y sencillo como comer mamoncillo. Estos ingredientes los podríamos licuar, pero no es necesario, solamente estaríamos ensuciando la licuadora. Voy a agregar un poquito de miel de abejas para endulzar la preparación. Si usted no tiene miel, agregue un poquito de panela. No vaya a agregar azúcar porque daña la preparación. Agrego 2 huevos de gallina, 1 huevo por cada 2 tazas o 500 mililitros de leche. Ahora con el molinillo vamos a incorporar todo, esta es la mejor licuadora. Bate que bate, bate caspiroleta. Dejamos cocinando a fuego medio bajo, tenemos que estar revolviendo esporádicamente para que no se corte. Batimos suave, lento, ya que si llegamos a batir muy rápido la preparación se puede airear mucho y también se puede cortar. Si nos cansamos de batir, también la podemos menear. A medida que la preparación se va espesando, vamos a empezar a batir de una forma más constante. Hay muchas personas que creen que la caspiroleta es de origen colombiano, no, la caspiroleta es de origen peruano. Y es una preparación que tiene base en los siguientes ingredientes, leche caliente, huevos, canela y algún tipo de licor que por lo general es pisco. Y nos da la opción de agregar otro ingrediente al que yo llamo espesante, que puede ser un ponque de galletas o gelatina de pata. Y puede que mi bizcabuela que tiene 200 años la prepara desde que tenga uso de razón, no importa, el origen sigue siendo peruano. En el Valle del Cauca hay una versión similar, esta viene el candiel que es de Andalucía, España. Cuando la preparación empiece a humedar y la espuma subir, quiere decir que ya está lista, apagamos el fuego y a se vi. Si de pronto le gusta que la preparación quede un poco más espesa, le baja un poquito el fuego, sigue batiendo hasta que tome la consistencia deseada. Podemos finalizar decorando con canela molida o galletas trituradas. ¡Ay familia! Pueden ver que esa caspiroleta quedó bien elegante, bien espumosa. Con su permiso voy a empezar con la probación. Una buena caspiroleta de quedar aireada, espumosa, pero no de quedar con grumo, esto quiere decir que se cortó. Para este caso quedó con una consistencia perfecta, si usted sigue las indicaciones no tiene pierde. Aparte de ser una preparación espectacular, deliciosa, sabrosa, tiene mucho beneficio ideal para darse las mujeres que acaban de dar a luz. Niños, adultos mayores o para recuperar energía, levantar el ánimo, también sirve para sacar el frío corporal. ¡Qué oh muñeque burro familia! Que Dios los bendiga y hasta un próximo video.